Distancia Música Distancia Música Distancia Música Y seguimos, seguimos Ahí para la banda Cierra de Guadalupe Sigue, sigue Y hasta Santa María, Pimpe y Huesco Ahí para la banda San Juanita Y la banda Santa María Y nos vamos hasta el Pozo Para la banda Sagrado Corazón Y seguimos bailando, claro que sí Y esto va Allá para la original banda La Tequilera Y banda La Certera Saludos Allá para Andojitos Gaby Para Listeo y Gabriela Hasta San Ambrosio Y con esta nos vamos Allá para mi tío Marcos Pérez Hasta Nueva York Allá para mi gente de Cebachica Para Andepec, Puebla Allá para Evelyn Vite Hasta Xororoya Y este saludo va Allá para Alicia Y la familia Licona Báinale Felipe Báinale Y llegó la postcomanía Y la familia Licona